...resultado, se vio muy claro en el último partido, en el primer partido de la Argentina, perdón, entonces uno cuando está en el banco tiene que estar preparado siempre. Y Cristian, si con lo sucedido frente en los partidos con Brasil, Portugal, España, Alemania, supuestamente candidatos y selecciones sudamericanas que solo ha ganado Uruguay, si hay algo que te ha llamado la atención o es un mundial dentro de lo que, desde tu óptica, podías llegar a esperar. Hola Diego, buenas tardes. Obviamente, como se está viendo, el mundial es súper parejo. Por ahí se puede escuchar mucha crítica hacia la Argentina por cómo se jugó, por el resultado, pero como se puede ver, a todos los equipos grandes le está costando ganar y muchos no lo han hecho, así que está a la vista de todos, que el mundial puede ser para cualquiera. Pablo, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Javier Aparicio para Equipo 10 y Multivisión HD en Salta. Te quería preguntar sobre, bueno, esto que venían comentando todos los muchachos, ¿qué crees que te falta para entrar en consideración? ¿Lo hablaste esto con Sampaoli? ¿Y queda desterrada toda esa bendita historia de la frase no puedo jugar o es incómodo jugar con Messi? ¿Lo hablaste en algún momento? ¿Volvés a hablar estos últimos días? ¿Qué falta para poder ganarte un minutito en la cancha? No, esa frase no la hablé porque yo creo que tanto el entrenador como la gente que quiere entender bien lo entendió lo que yo quise decir, entonces no hizo falta hablarlo. Después, seguramente, si me hace falta algo, eso seguramente lo va a dar el entrenador. Yo creo que estoy dando todo en cada entrenamiento, el máximo, bien o mal, trato de dejar todo, como te dije recién, como si fuese un titular para cuando me toque entrar, si me toca hacerlo de la mejor de la manera. Acá, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Los saludos, Rama Pantaroto de Telefe Noticias, en Noticiero de la Gente. Quisiera un poquito por ahí de intimidad que tiene que ver sobre todo con el rival. Ustedes han enfrentado a muchos de los jugadores que nos van a enfrentar precisamente el día jueves y saber su opinión con respecto a la selección de Croacia, qué es lo que creen que va a suceder, qué tipo de partido se va a encontrar a Argentina. Digo, sobre todo por el conocimiento que tienen ustedes de jugar en Europa. Mirá, yo creo que obviamente no nos va a plantear igual que Islandia. Yo creo que Croacia no es un equipo que va a pensar de esa manera, de tirarse atrás. Muy probablemente se termine haciendo un partido ida y vuelta, porque ellos van a salir a buscar igual que va a salir Argentina. Nosotros sabemos el talento que tenemos en cada uno de los compañeros, de los jugadores, y estamos convencidos de que este partido lo vamos a sacar adelante. Así que, ya te digo, va a ser un partido difícil, pero estamos todos tranquilos de que sabemos de que vamos por buen camino. Bueno, un poco como dijo él, sabemos que son jugadores muy fuertes, tal vez como los de Islandia, pero con más juegos que van a tratar de salir a buscar el partido por la clase de jugadores que tienen. Tengo la posibilidad de jugar con alguno de ellos, como con Manzuki, Piazza, y enfrentar a varios de sus jugadores, y de mitad de cancha para adelante son muy fuertes. Entonces, al salir seguramente a buscar el partido puede que quede mucho espacio también para nosotros y sea un partido más abierto con respecto al que nos tocó contra Islandia. Buenas tardes, Luciano Menéndez de Radioactiva, de González Chávez. ¿Cómo están los dos? Preguntarles por el debut, que se habló demasiado. La gente a veces piensa que los partidos así ya están ganados de antemano. Yo sé que ustedes no lo subestiman, pero en el fútbol siempre se dice que la primera rueda de una competencia es como que hay que pasarla ya, que las potencias ya están. Este Mundial está demostrando que está todo realmente parejo. Y preguntarles, en referencia a eso, ¿qué opinan? Y si no creen que al revés, que cuando estén los play-offs, los equipos les salen a jugar más y favorece más el fútbol de ustedes. Como te dije recién, el Mundial está demostrando que no hay que subestimar a ningún equipo. Hay que salir siempre concentrado y con el objetivo, claro. Argentina siempre vamos a estar cada uno de nosotros luchando para ganar. Nunca vamos a salir a empatar o a perder un partido, al contrario. Tenemos que buscar siempre ganar, que es nuestro objetivo, es lo que hemos venido acá a disfrutar como lo estamos haciendo y a mantener el equipo como lo estamos manteniendo. Estamos teniendo, la verdad, un equipo muy unido, un grupo bárbaro y realmente nosotros lo estamos disfrutando. Ojalá que todo esto que estamos logrando fuera de la cancha lo podamos también conseguir dentro de la cancha. Sí, bueno, un poco como dijo él también, tampoco hay que subestimar a ningún equipo. Se vio y se está viendo en cada partido. Todos los países que todo el mundo pensaba que iban a ganar fáciles se les complicó con cada rival. A todos les costó exprimir sus juegos, sus ideas, porque los rivales también trataban de hacer su partido, entonces no fue fácil y no va a ser fácil para ninguno. Los primeros partidos también siempre son complicados, como todo, entonces hay que trabajar y dar todo en cada entrenamiento porque todos los países juegan bien y tratan de llevar a cabo sus ideas. Cristian, Pablo, buenas tardes, estamos en vivo por Radio Mitre. La pregunta para Cristian es por la línea de 5 defensiva. ¿Cuánto cambia para un defensor tener a dos laterales volantes a los costados y una línea de 3 prácticamente delante del arquero? La consulta para vos, Cristian. Obviamente que, como te dije también en la pregunta anterior, tenemos jugadores muy buenos, muy técnicos todos, y yo creo que la gran mayoría de los que juegan por afuera puede hacer el trabajo tanto de defender como de atacar también. Yo creo que ese fue también un poco el pensamiento del técnico, saber de que vamos a salir a contragolpear a un equipo que nos va a venir a buscar y tenemos que saber hacer bien los dos roles. Buenas tardes. Recién estaban haciendo algunas consideraciones sobre el esquema táctico que van a tener más espacios que naturalmente tuvieron contra Islandia. ¿Es un partido para ir a presionarlo bien arriba por las características de los jugadores rivales? Eso para los dos. Y si hablaste con Manzukic, que acaba de decir que cuando tiene rivales en frente no los conoce, se olvida. Sí, bueno, Manzukic tiene una forma de ser medio particular porque parece y da una imagen de ser malo, de ser agresivo, pero bueno, después Puerta para Adentro es una gran persona, es muy humilde, muy trabajador y tengo muy buena relación con él. Pero Adentro de la Cancha es otro. Es otro, no tiene respeto para nadie en el buen sentido, no le importa quién está en frente como dijo él y creo que casi todos los croatos, sus compañeros también son así. Entonces, con respecto a la presión, hemos visto que, bueno, que son, más allá de que muchas veces Rakitic baja a jugar, es un jugador que lanza mucho, entonces, teniendo Manzukic y jugadores altos arriba, en la altura hay que estar atentos porque son fuertes, tanto él como sus compañeros. Y a la hora de jugar, aprovechar también los espacios, porque obviamente atacan mucho al tener buenos jugadores, entonces eso también se nos va a hacer fácil a nosotros a la hora de jugar y tratar de mantener nuestro juego. Cristian. Mira, un poco con respecto a tu pregunta, la verdad no te podría decir cómo le vamos a jugar, porque eso a medida que se vayan corriendo los minutos, nosotros nos vamos a ir acomodando de a poco dentro de la cancha. Yo lo que sí te puedo decir es que vamos a seguir con nuestro objetivo, que es jugar en todo momento al fútbol, no perder eso que es lo que realmente nos hace ser Argentina, ¿no es cierto? No vamos a estar pensando en tirarla para arriba y en ir a buscar la segunda jugada, al contrario, nosotros tenemos que hacer el fútbol nuestro, que es jugar todo el tiempo por abajo y siempre atacando, que es lo que intentamos. Pablo, apelando a tu sinceridad, lo hiciste también en esa frase tan famosa que te repite todo el tiempo, que creo que se entendió y que era un concepto de juego. Te quiero preguntar por el pasado reciente y por el futuro inmediato. Si pensaste o tuviste miedo de quedarte afuera del Mundial cuando en la última gira no estuviste convocado, y si ahora, pese a tu talento y por estas circunstancias del juego que te describí recién un colega, si sentís que corres muy atrás. No, nunca tuve miedo de quedar afuera del Mundial. Siempre creí en mí, en que estaba haciendo las cosas bien, en mi equipo para estar. Obviamente que se habló mucho sobre mi presencia o no en el Mundial, y bueno, yo a mi familia, a mi amigo, siempre le transmití la máxima de la seguridad en mi confianza de poder estar por el trabajo que estaba haciendo. Y después, no, pienso que tengo toda la posibilidad, la misma posibilidad que tienen todos mis compañeros. Después, obviamente, el entrenador es el que decide y el que ve durante los partidos cuáles son los jugadores que le pueden llegar a servir más, a servir más, depende del rival que esté adelante. Entonces, como dije hace una pregunta atrás, trato de entrenar y dar el máximo siempre para estar disponible cuando me toque. Aquí, Claudio Ciglioni del ET3 de Rosario. ¿Qué tal, Cristian? Una pregunta para los dos. Los equipos, cuando se afianzan, se pueden permitir de jugar de maneras distintas y hasta manejan esas opciones de acuerdo a los rivales. Argentina está jugando muy seguido de manera distinta, pero no como opción ante las circunstancias, sino como búsqueda de la solución. Esos cambios constantes de sistemas, de estrategias, de nombres, lo que decía el colega antes, tanta gente entrenando, 21 nombres ya han más o menos girado en los entrenamientos, si no trae algo de inseguridad individual y colectiva por no poder alcanzar una forma sólida. Mirá, yo creo que ya no existe más el fútbol de que los equipos juegan siempre de la misma manera. Yo creo que cada uno, sobre todo los técnicos, se van adaptando al equipo que le toca enfrentar. En este momento, Croacia no juega igual que Islandia, entonces es obvio que va a haber cambios, es obvio que también hemos venido 23 jugadores, no pueden jugar todos, seguramente el técnico va a ir rotando y va a ir cambiando. Y bueno, ya te digo, yo creo que ya no existe más el fútbol de que siempre se juega de la misma manera. No, un poco también estamos todos a disposición de lo que nos pide el entrenador y cada partido diferente. Entonces, es normal que haya cambio. Tenemos que estar cada uno de nosotros pronto para adaptarnos a la situación, para hacer el trabajo que nos pide el entrenador de la mejor de la manera, porque, como dijo un poco él, esto es así. Es fútbol moderno, todos venimos también de cada club y jugar de una manera diferente. Entonces, se hacen cambios constantemente y bueno, hay que trabajar de esta manera. ¿Qué tal, Fernando Sidi de Ola Amarilla? Les quería consultar por Lionel Messi. Vos, Cristian, posteaste luego del empate frente a Islandia una foto de Leo y que había que apoyarlo. Quería ver cómo lo ven ustedes en la concentración y cómo se lo apoya justamente al capitán. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mirá, obviamente todos sabemos lo que Messi representa no solamente para nosotros en el grupo, sino para los 45 millones de personas que tenemos en nuestro país. Y también sabemos la carga que él tiene, el peso que él tiene. Gracias a Dios, no solamente es el mejor dentro de la cancha, sino también... Lo es por fuera. Él sabe cómo manejar esto, por algo mantiene durante tantos años el nivel en el que mantiene, rompiendo todos los récords. Y quizá, obviamente, él está mal, le erró el penal. Y él, como gran profesional que es, sabe lo que significaba ese penal. Pero esto es fútbol. Te puedo decir que gracias a los últimos goles que él metió, o casi todos los goles que él metió, estamos nosotros todos acá adentro. Y sobre todo nosotros cumpliendo este sueño. Así que yo creo que por ahí fue un poco el apoyo. Quizá yo lo posteé en una foto, pero es lo que hicimos todo el grupo dentro. Él está muy bien, gracias a Dios, y eso es lo que nos mantiene también bien a nosotros. Pablo, Cristian... Ah, perdón. Obviamente que estamos todos con él, no hace falta decirlo. Que haya errado un penal no significa nada, porque ahora, obviamente, que es el primero que quiere revertir esta situación y sabe que cuenta con el apoyo de todos nosotros más que nunca. Estamos acá para ayudarlo en cada momento, para aprovechar de él en cada partido también, y obviamente que vamos a seguir a su lado. No va a cambiar nada. Ahora sí, Pablo, Cristian, buenas tardes. Todos los jugadores de fútbol quieren ser protagonistas en los equipos, ustedes lo son en cada uno de sus equipos. En este Mundial, en esta selección, ¿se sienten protagonistas? Yo creo que todos vinimos con el mismo objetivo. Tenemos que ser protagonistas siempre, porque en cualquier momento nos toca. Sea de suplente, sea de titular, tenemos que estar siempre preparados. El técnico lo demuestra en cada entrenamiento, de que acá no hay 11 ideales. Él depende cómo va viendo el nivel de cada uno, va haciendo los cambios. Así que quizá muchas veces uno ya da al equipo faltando 3, 4 días, y a veces un poco apresurado, porque el técnico, ya te digo, hasta el último momento, él va viendo todo. Sí, sí, yo creo que sí, somos todos protagonistas en cada rol que nos toca, ¿no? Somos conscientes de que tenemos de nuestro lado al mejor jugador del Mundial, entonces tenemos que saber aprovechar eso y ser protagonistas con eso también, aprovechando cada espacio que él deja, cada marca que se lleva para aprovechar esos espacios, y bueno, disfrutarlo o no, ser consciente de que uno, de aprovechar de esos momentos para atacar de una mejor manera. Anga, Cristian. Mauricio Tallione, del diario La Capital, de Rosario. Teniendo en cuenta que San Paoli valora mucho la polifuncionalidad, ¿crees que corres con ventaja para en algún momento él tenga en cuenta de incluirte en el equipo, teniendo en cuenta que vos jugás por las dos bandas? Hola Mauricio, ¿cómo estás? Mirá, ya te digo, no sé si corro con ventaja, si te deja tranquilo de saber de que si en algún momento el técnico te necesita, sea por derecha como por izquierda, puede contar conmigo. Eso siempre para el jugador es un beneficio grande. Ya te digo, estoy entrenando a la par de todos mis compañeros y dando siempre el máximo para tratar de jugar y apoyar desde adentro también al seleccionado. Así que bueno, ya te digo, estamos trabajando. No me siento que corro con ventaja sobre nadie, simplemente me siento uno más de todos los que estamos aquí porque todos tienen un alto nivel.